Miraña, está innecesario que hablemos como es debido porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario vivir así es un calvario, te lo vato con franqueza sácate de la cabeza tu berretín de mandar que si no vas a reajar con las pilchas de la pieza Si caigo una serencurda suena en fijar la pilonga y empeza de meta y ponga ciruja y rego a la cuja hasta que un día la suda de este coso que bien faja va a empezar a dar baraja y entonces va a salivar y al final te vi a manchar, me muesta en una mortada ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No mi hijita esto ha cambiado, de tanto pasar mal rato hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada y si es que estás rechiflada con mi manera de ser ya mismo podés volver con tu mamá desgraciada aquí mando yo señora y oiga lo que estoy batiendo así que vaya sabiendo quién es el que ronca buena y la parda sobradora lo escuchó con mucha cancha lo hizo hacer la pata ancha y sin batirle hasta jate le partió el ciruja el mate con el filo de la plancha